El 28 de junio de 1966, el país se despierta con un nuevo golpe de Estado. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de Presidente de la Nación. La nueva dictadura, autodenominada Revolución Argentina, busca quedarse un largo tiempo en el poder. Anunció que la Presidencia de la Nación sería asumida por el Teniente General Juan Carlos Onganía. Está encabezada por Juan Carlos Onganía, un general de caballería, ferviente, católico y enemigo declarado de las ideas de izquierda. El gobierno se propone velar por los valores espirituales y morales de la civilización occidental y cristiana. El presidente Kennedy informa que los soviéticos han puesto en libertad a los dos pilotos que efectuaron vuelos de reconocimiento en territorio ruso. Recordemos que estamos en tiempos de guerra fría y la dictadura busca alinearse con los Estados Unidos en su guerra contra el comunismo. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Onganía adhiera a la botina de seguridad nacional que afirma que la guerra ahora es ideológica y está fronteras adentro. Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora extraña a nuestro medio, ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. El virus ideológico prende en los ambientes donde impera la vagancia. El mal se propaga también mediante la acción organizada de citadores profesionales. En términos de esta naturaleza, incuban fácilmente las mentalidades incultas y en la juventud ingenua e inexperta. En sus primeros días en el poder, Onganía prohíbe todas las actividades políticas, sindicales y estudiantiles. Al peronismo, que ya lleva 10 años proscripto, se le suman todos los demás partidos que no pueden realizar ningún acto público. No vivimos un momento de duda ni de dificultad. Pero mientras Onganía pretende instalar en todo el país una rígida disciplina de cuartel, una gran parte de la sociedad argentina va totalmente en sentido contrario. Los años 60 son tiempos de cambio. Las jóvenes generaciones buscan diferenciarse de sus padres. Y eso se nota en la música, la ropa y hasta en el largo del pelo. En estos años, el rol social de la mujer atraviesa por grandes transformaciones. Por un lado, la aparición de la píldora anticonceptiva le da más poder de decisión sobre la maternidad. Por el otro, cada vez son más las mujeres que trabajan o que pudieron terminar una carrera universitaria, lo que les garantiza una mayor independencia económica. Como nunca antes, la juventud habita un mundo propio que no se corresponde en lo más mínimo con el orden moral y los valores establecidos que pretende imponer Onganía. Por esta razón, los jóvenes se vuelven un grupo social peligroso para los ojos de la dictadura. Gracias. Gracias. Gracias.